Ella no hace baile, ahora se dedica a la penea Ahora se va a dar, yo soy Tio Silo, ahora vamos a dar, yo soy el panadero ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer socios? No se derritió, eh Ya está, ya está Triple de socios Hay que comprar el motocicleto, ah, ¿qué es? No está bien, poquitos no son caras Yo con mi papá me quiero ir trabajando en la penea ¿Vale? Ahí está ¿Cansada, Verón? Miren, dicen que tiene que graduarse de agrónomo, no sé qué El agrónomo es el que se crió Sabe más al agricultor ¿Vale que tiene sueño de Analdina? Ajá Tiene sueño, muy luego se levantó Pero es que a mí se me olvidó decirle que era una bronca a las tres de la mañana Yo no dije nada de la hora Todavía me dijo él, no sería que a las tres de la tarde te digo, no me digo a las tres de la mañana Miren cómo quedó debajo Están bien doradas, ¿ves? Bueno mamá, ya por un poquito le falta para ganarse el título de canadera Ahora falta probar el sabor Acá Bueno, lo han probado pues No, como es masita siempre queda así Tienen que probarlo ¿Quieren más para acá? Mira, aquí, y la otra aquí Se ve Se siente Cabal, caben aquí donde ¿Lo dice? Haga un gorro en la galera Si aquí la galera como ¿Cuántas salieron? ¿30? ¿Casolejas tiene? Cabal, ¿todas se fueron? Hay unas frías a ti Ajá Ya 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 Ni siquiera Para que me parezca bonito también ¡Ay! Es rico Es rico Por si van a ti Dejes esa ¿Se quiere? Lo que pasó Lo que pasó Pero no le gianta No hay ahí Soy Doña Hielman ¿Dónde fue? Doña Hielman ¡Prento! Aria Con hermana inscribida Esa quedó un poquito她maditas Aja Porque ella ya está Ajá Con hermana inscribida le hace caldo de gallina, le mata el pollo, le muera que se corta la gallina de todo salieron 30 y... 31 entonces juntando a las chiquititas esa es la que partió ella esta puede echarle 10 ninguno que lo dijo bien bien pero miren que tiene que limarilla miren esa que rica se ve esa que va nos sentamos con el canastón de pan de maíz y pedimos para vender no es mejor el muerto está más grande el vaso de café está más grande el café está más grande el café ahí lleguemos con este canastón después nos mandamos el café probando vamos a ver que tal bueno por favor no no va a decir azúcar porque no quedo dulce no crea que es bien dulce no me quedo así bueno porque no quedo muy dulce ajá pero pero como quedo? con miel de extranjera está bueno o no? mmmm está bueno el 4 de 10 el 4 de 10 es verdad jajajaja yo les dije que estaban mas azúcar mas azúcar mas azúcar las que venían mas azúcar no hombre para que? para que mas? yo esta buena vamos a ver en la mano yo no sé que que compre la leche que le eche azúcar esta bueno o no? delicioso vamos a ver doña del día mamá que esa no se mira como aquel que le quedo así bien prezado así tiene que que tan bueno? el que pasa vendiendo no ahí está así como si fuera que sabía denme para decir también por favor gracias vamos a probar y el dulce también el dulce también a mi tampoco no querías probar vos? le vamos a regresar si volvemos si volvemos bueno entonces ya se terminó la unidad nomas a lavar las casalejas ya esta ve ya estaba nomas no ah 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 perezosas ah 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 y fresco, nada de o en el tostador queda buenísimo queda empanada bueno, ah vos no puedes comer todavía y allá suben en la en la tarde a echar el cafecito que lujo que lujo está bonito muy bonito la bajada vamos a ver ahí está el campo campo de tierra colorada que mangal va a haber también ay bonito ah si, allá arriba estaba no? donde está el hornito ajá y ahí hay donde buscar leña ahí para arriba ve que tal les pareció? a ver que tal les pareció? miren quedó pero de lujo pan de maíz muy bonito quien se le antoja? quien se le antoja? ven muy bonito hola hola que bonito que bonito que bonito esta el campo para todos los que venían a jugar la tierra colorada allá allá fue donde borneamos allá arriba aquí arriba va? vamos a subir allá vengase don Erick subamos allá arriba vengase vengase no se preocupe no se preocupe no se preocupe ya van dentro vamos a subir aquí esta es la base vamos a subir aquí arriba aquí si se descansa rico y aquí está el panorama y si aquí no mas agarra los mango ve? suave manguito y a comer este es el mango de Tommy? de Tommy y allá está donde estábamos horneando el pan de maíz está bien que bonito ahí agarra usted para arriba por el terreno para arriba se va a poner hay caminos por ahí ajá miren que bonito está aquí la casa esta la mera entrada la mera entrada de tierra colorada y aquí para echarse la descansadita va el bus de tierra colorada solo hay uno? o hay dos? ellos tienen bastantes solo hay dos tienen dos cada uno ah ok no 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 va mucha gente para Chiquimula pero no trabajan un día cada uno ah ah un día trabaja uno un día al otro para salir bien ajá si puedes tranquilo muy bien es que la a veces la mayoría tiene su transporte más que todo moto ah la mayoría y ya se van para si que mueren moto ve cálce don Erick cálce la maca ahí está buena perezosa ahí está la perezosa la perezosa ajá las perezosas las perezosas hola este me ando siguiendo este me ando siguiendo me ando siguiendo este dijo aquí me van a quitar por si me quitan las perezosas dijo yo me echo primero un saludo le voy a quitar el saludo me van a quitar y el saludo le voy a quitar muy bonito y el saludo está bonito está muy bonito si no dice ya va a caer el animal que tal le pareció está bonito tal le pareció la horneada está bien la horneada mejor no se puede lo máximo quedó aquí afuera todo es mejor que en la ciudad así es bueno vamos a despedir este video un saludo adiós muchachos adiós adiós en miami también hay muchos de tierra colorada también van mi hermano hay a los muchachos que tienen una página de enduro que andan motocross molestando abelardo 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 adiós muchachos adiós muchachos y a la vez a la vez que están en los estados unidos y donde quiera que me puedan ver pues aquí estoy en la hamaca yo durmiendo. Descansando va. Esta es la vida del hombre de la gana. Muchas gracias por prestarnos la casa y el horno y todo eso.